Resultados en 25 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Franja de noticias en canales privados con servicio de interpretación. En todo el territorio nacional contamos con intérpretes que prestan sus servicios en diferentes espacios, como instituciones educativas, entidades, entre otros. Todos estos intérpretes son financiados por el Estado. Aproximadamente son 800 en todo el país. Inclusión de la lengua de señas colombiana en documentos de la gestión de riesgos y desastres del gobierno nacional. Amplia y permanente difusión de cursos de lengua de señas en todo el país. Acceso a la justicia con los servicios de interpretación. Escuelas inclusivas con servicio de interpretación y modelos lingüísticos sordos. Visibilización y reconocimiento en el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas. Formación de líderes sordos en derechos humanos e incidencia política. Procesos de planeación lingüística. Leyes que reconocen y exigen los ajustes razonables. Cine accesible en lengua de señas colombiana. Amplia difusión de material didáctico en lengua de señas dentro de las instituciones de sordos. Educación bilingüe en escuelas inclusivas. Centro de relevo que funciona gratuitamente las 24 horas del día. Con 45.000 llamadas telefónicas mensuales. Y 3.500 servicios de interpretación realizados por 50 intérpretes. Formación de intérpretes sordos para televisión. Formación permanente de intérpretes en FENASCOL. Y actualmente dentro de 3 universidades. Creciente número de empresas públicas y privadas. Con servicios de intérprete virtual. Para atención al usuario sordo. ¿Qué es lo que hará el otroline? ¿Qué es lo que hará el otro internet? ¿Por qué tee? ¿Qué es lo que hace el otro alrededor viejo? ¿Quiénes colombiano oídos? Gracias.